Hoy soy yo mismo, es un cuadro de primordialismo, que solo da una paz. La cara vista es un anuncio de cifra, la cara oculta es la resulta de mi viaje, mi alma de chante. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte y sin fin de canto. Por si es mucha sensación, y ustedes quisieran decir algo, lo que siempre me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Y aunque fui yo quien decidió que era mi voz Que no me canse de jurarte Que no habrás de contemplarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto